Hola que tal a todos, bienvenidos sean una vez más, yo soy Adoniblo y más, así es que el día de hoy estamos muy contentos, muy felices, primero que nada darle gracias a Dios y gracias a usted por estar aquí viendo este vídeo, a pesar de que estoy un poquito mal de salud, pero pues la verdad es que hoy es un día muy importante, hoy es un día diferente a todos, hoy es un día para celebrar, un día para estar contentos, hoy no es un día cualquiera, así es que aquí estoy y feliz, quería decirles que hoy estoy celebrando mi cumpleaños y como ven no hay nadie aquí, pero estoy yo, que más que estoy feliz, tengo salud, tengo todo, estaba un poquito mal de salud, pero gracias a Dios he mejorado, ya me siento mejor, ya puedo hablar, ya se me quitó la tos y fuera de peligro, así es que hoy a 27 de marzo estoy súper contento, así es que gracias a ustedes por estar aquí, gracias por estar viendo este vídeo, así es que le invito a darle like, si no estás suscrito a que te suscriban y gracias a ustedes que están ahí, que están el día a día conmigo y siempre quiero que estén ahí, que no se vayan, que me apoyen, como digo, viene un contenido muy bueno, estaré subiendo todos los días, así es que quiero su apoyo y como les dije hoy, estoy súper súper contento de estar cumpliendo 25 años, así es que hoy estamos cumpliendo 25 años, gracias a Dios, contento, claro, por estar con salud si voy a hacer fiesta, pues la verdad no, aquí vivo solo, la familia mía está lejos, así es que pues me toca siempre una vez más solo, nunca he celebrado un cumpleaños, nunca he un pastel, nunca, en realidad no, soy poco fan de eso, creo que un día se va a hacer, espero aunque para el otro año sea así, ya para este ya no se pudo, así es que lo importante es que estoy contento, estoy aquí, hay personas que yo sé que me quieren mucho, que están siempre ahí dando mi apoyo y pues qué más, creo que nada más vamos a salir un poco, voy a salir a comer algo y eso será todo, pero como les digo, lo importante es que estamos con salud y nada, darle gracias a ustedes porque están siempre ahí apoyando y quiero que me sigan dando apoyo, quiero crecer mucho, quiero darle para adelante, sé que aún tengo pocas vistas, pero eso no importa, poco a poco yo sé que voy creciendo y espero se quede en este video, no se vayan, yo quiero que se queden ahí, que me apoyen, para echarle para adelante, así es que como les dije, hoy es un día súper especial para mí, claro, hay cosas que quisiera que estén y no están, pero ni modo, como la llamada a mi mamá, a esta fecha siempre nos faltaban, pero lastimosamente ella falleció y pues ni modo, no hay de otra que echarle para adelante, pero como yo sé que ella está en un mejor lugar y estoy contento de poder estar aquí, como digo, aunque no tengo los abrazos de ella ni la felicitación de ella, pero ya estoy más tranquilo de que ella esté en un mejor lugar y que yo estoy con salud el día a día y pues gracias a la gente hermosa que me ha felicitado, la verdad es que muchísimas gracias, yo les doy las gracias y espero sigan ahí, pues nada, nada más este video era para dejarles saber de que estoy feliz, estoy bien, así es que muchísimas gracias y que tengan un buen día y espero me sigan apoyando, así que nos vemos a la próxima y recuerda suscribirte a mi canal y darle like y déjame tu comentario, así es que nos vemos en un próximo video, hasta luego, gracias. Chau.